No probar su corazón, sé, desde la vuelta, también sé que es valor No se sienta, pero en el hielo no Hachagura pura, puruán, puruán Soy rayón, yo pasé rayón Soy rayón, quiso la baila Hachagura pura, puruán, puruán, puruán Hachagura pura, puruán, puruán Soy rayón, yo pasé rayón Soy rayón, quiso la baila Yo te lo dije bien, que se quiera el teléfono La vida es un verde, muy llena de golpes Hachagura pura, puruán, 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 puruán Si caerás, todo el que intenté correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Oye, si tú sabes caminar, para de pronto quieres correr Te cuido por el camino, que si te caes Te puedo dar otra vez Si no era así duro, todo el que intenté correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer La vida es una cosa difícil, que tenemos que seguir Si no era así duro, todo el que intenté correr Si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Si no aprendió caminar, aprendió La vida es una cosa difícil, que se vuelve a caer Y si no aprendió caminando, seguro que se vuelve a caer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.